Se hicieron millonarios enviando mensajes a los teléfonos de miles de personas. Con cebos y con engaños hacían que las víctimas contestaran a esos mensajes. Sí, y cada respuesta les costaba al usuario un euro y medio. Ahí estaba el fraude. El número de víctimas de esta banda de estafadores alcanza ya el millón. La Guardia Civil ha detenido a sus 11 integrantes. Estos son algunos de los mensajes que miles de personas han recibido. Por supuesto, responder a una entrevista laboral o querer contactar con una persona desconocida puede ser una estafa. Buscaban cebos, buscaban engaños para que cualquier usuario respondiera a estos mensajes y es el beneficio que les producía. Cada mensaje que la víctima enviaba como respuesta le suponía un cargo de 1,20 masiva, es decir, 1,50. Por ahora, un millón de personas han sido engañadas, pero muchas más han sido tentadas. Ponte en contacto conmigo para la segunda entrevista de trabajo. Y como estuve, como yo les digo, estuve sin trabajo y entonces mandé el mensaje y entonces ya me di cuenta que sonaba estafa. Llegó un momento que hubo un problema de dinero. Sí, eran 300 euros. ¿En ese mes? Sí. Hay desde usuarios que simplemente cayeron enviando un mensaje y luego con la respuesta se dieron cuenta que al final era todo un fraude, pero hay otras personas que se han llegado a cuantificar cientos o incluso miles de euros de una factura de una persona. Cuando los usuarios contestaban al mensaje, llegaba a este centro de recepción de llamadas instalado en Alicante. Aquí esperaban expertos en dirigir la conversación y conseguir que se mandase el mayor número de mensajes posibles. Su función era, utilizando ingeniería social y engaños, intentar que esa conversación se mantuviera en el tiempo. Es decir, convertir un servicio de mensajería en un chat. Los trabajadores tenían instrucciones de cualquier comunicación, acabarlo siempre en una pregunta. ¿Para qué? Para que el usuario forzarle a una respuesta y así darle continuidad a la estafa. Los 11 detenidos, todos españoles, tenían un entramado de 20 empresas y llevaban funcionando desde 2005.